El conductor llegaba a su vivienda en el barrio El Tejar de la localidad de Puente Aranda, cuando fue interceptado por un hombre que tenía un arma de fuego y quien lo intimidó y lo golpeó para luego llevarse el vehículo de alta gama sobre las 8 de la noche. El hurto se da mediante la modalidad atraco, el ciudadano nos informa, nosotros procedemos a realizar el plan candado y minutos después la damos con la captura y la recuperación. Dice la policía que durante la huida el bandido disparó el arma de fuego contra los uniformados que lo seguían por diferentes cuadras de Bogotá mediante el plan candado. Hubo un intercambio de disparos tanto de la policía como del ciudadano que surtó el vehículo. La víctima, quien resultó golpeado, lo llevaron a un centro asistencial en donde valoraron sus heridas por fortuna sin gravedad. El dueño del vehículo se encuentra en buen estado, de salud, a pesar de que recibió un golpe. Se encuentra en buen estado y feliz por haber recuperado su camioneta. Nosotros le vamos a realizar la entrega de la misa. La policía metropolitana de Bogotá investiga si el bandido tenía más cómplices o si estaba solo cuando efectuó el hurto. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias.